Ya tenemos en la línea en lo que conectamos con Irene Román que nos va a hablar del Cervantino que ya está a la vuelta de la esquina, en la extensión del Cervantino que cumple, pues, ahora sí que el Tostón, medio siglo ya. Vamos a platicar y ya está en la línea el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el CENTE en Baja California Sur, que es el maestro Edmund Castillo, el que en Dubet, que ya está en la línea. Edmund, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Cuéntanos, a ver, para los que no sabemos de esto, ¿cómo está esto de los compensados o de los maestros que no se han sido tomados en cuenta, que llevan tiempo? ¿Cuál es el problema en sí y cuáles son las razones reales de estos paros que se están dando aquí en Baja California Sur? Sí, te comento, hoy en día el magisterio de Baja California Sur, los ha gremiado a la sección tercera del CENTE, activos y jubilados, estamos convocados a un paro de labores para el próximo martes 25 de octubre para buscar solución a diferentes problemáticas. No solamente el tema de solucionar la problemática de compensados, que aunque es un tema prioritario para este comité ejecutivo seccional, conseguir el número de plazas suficiente para regularizar a todo compañero compensado eventual que no cubre un espacio con titular, es un tema prioritario para un servidor también. Pero hay otros temas también, otras problemáticas que estamos planteando y pidiendo solución tanto al gobierno del Estado como al gobierno federal. Estamos planteando nosotros nueve puntos de la problemática del magisterio. Número uno, como ya lo dijimos, plaza para todo trabajador que trabaja bajo el estatus de compensado. ¿Qué es un compensado? Un trabajador de la educación que trabaja igual que un compañero de plaza, pero obtiene un salario mucho menor. Menos de tres mil pesos quincenal gana un intendente, una secretaria, un prefecto compensado en todo el Estado. Imagínate en los cabos si se puede vivir con tres mil pesos quincenales. No. Pero también tenemos una problemática que tiene que ver que en la ley de los poderes de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, en su artículo cuarenta y uno, dice cómo se deben de pagar los quinquenios. Y a los maestros no se nos paga en ese sentido. Pero también estamos demandando un tema que tú conoces perfectamente bien, que la sociedad conoce perfectamente bien. servicio médico digno para Issste. Tú conoces el Issste de Cabo San Lucas. Yo lo conozco hace veintiún años que llegué a Cabo San Lucas a trabajar. Y siguen siendo dos consultorios en Cabo San Lucas. Estamos exigiendo mejor servicio médico. Estamos exigiendo en lo inmediato el abasto de medicamentos. Que las clínicas tengan médicos especialistas, médicos de Issste en comunidades rurales, no rancherías, en comunidades rurales que tienen una derechohabiencia suficiente, como cuáles Miraflores, Santiago, La Rivera, Encomondú, López Mateo, San Carlos, En Lemulejé, Vaya Tortura, Vaya Absorción, La Bocana, Punta Briojo, San Ignacio, Guerrero Negro, Vizcaíno. Estamos teniendo también situaciones que se cumplan con la estructura ocupacional en los planteles educativos. Es decir, hay escuelas que no tienen el personal que se ocupa. Te pongo el ejemplo de Cabo San Lucas. Y me estoy refiriendo en ejemplo de los Cabos porque tu noticiero es de ahí, pero la problemática está en todo el Estado. Se ve que es doscientos cincuenta y seis de Cabo San Lucas. Tú debes de saber que es una escuela que tiene casi veinte años de que está funcionando. ¿Sabes cuántos intendentes tiene y ha tenido? Ninguno. Muy bien. No cuenta con intendentes. No han mandado nunca un intendente de la federación. Ni el gobierno, ni los gobiernos anteriores se han preocupado por mandar esa figura. Hoy en día en el CBT doscientos cincuenta y seis, y te invito a que vayas con la directora, faltan más de trescientas horas por cubrirse de maestro. No han mandado maestro. Y ya hace cuánto estamos a dos meses... Oye, disculpa que te interrumpa. Este es un asunto entonces más federal que estatal porque el gobernador... Hay un asunto armando estatales. De las nueve que planteamos nosotros, son seis que podemos... Estamos buscando que se establezca una mesa de negociación estatal porque de seis de los nueve puntos creemos nosotros que podemos iniciar, resolver o iniciar un tema aquí en Baja California Sur con el gobierno del Estado. Sí, porque el gobernador declaró que se necesitan ochocientos millones de pesos para atender la demanda de todo el magisterio, al magisterio. Y dice que él respeta todo lo que ustedes dicen, pero que ahora sí que deseos y intenciones hay, pero pues no hay recursos para hacerlo. En los temas que tiene que hacer la federación son tres. La falta de plazas, efectivamente, la federación tiene que voltear a ver a Baja California Sur y generar el número de plazas que se ocupan. ¿Qué pasa con Baja California Sur? Nos miden con una tablita centralista. Es decir, como si todos los estados tuvieran las mismas características geográficas. No entienden, no entienden que viajar... Que en este estado es muy largo, muy extenso, que son doce horas para recorrer hacia el norte, la capital hacia el norte. Nos miden tanto población, tantos maestros. No entienden que un maestro que trabaja en Bahía Tortuga, a lo mejor con poco alumnado, en otra comunidad en el norte, y que la población está cargada al sur, ocupamos que nos volteen a ver... Sí, las tres condiciones son totalmente diferentes a las que ellos imaginan. Las situaciones del Issste, que no nos pueden decir, ah, no, tienes tanta población, tantas delishavientes del Issste, ocupas tantos hospitales. No entienden que viajar de Bahía Tortuga a La Paz son doce horas para venir con un especialista, porque a lo mejor no lo cuentan en Santa Rosalía. No entienden... ¿Qué le dirías al gobernador? Voltea a ver a Baja California Sur. Son tres temas federales de los nueve que planteamos. Oye, de los... Suficientes para regularizar. El tema de Issste y el tema de la UCCAM. Ajá. Pero nuestros seis puntos son... Aquí en Baja California Sur, ocupamos abrir una mesa de negociación donde atendamos esos seis puntos. Ese es el gran llamado. Es la gran convocatoria de unidad y solidaridad al Magisterio. De sumarnos todos el 25 de octubre a este paro de labores, donde pedimos dos cosas. Abrir una mesa de negociación estatal, que la reforma de Peña Nieto las quitó. Desde el 2013 no tenemos una mesa de negociación estatal. Es decir, los bonos, por ejemplo, de vida cara que el Magisterio cobra son mil pesos que se ganan desde el 2004. El mismo bono no ha subido ni un solo peso. Edmund, ¿tienes el dato de cuántos alumnos dependen de todos estos maestros que están en esta situación? Pues mira, te comento. Faltan cerca de mil setecientas plazas para personal de apoyo que están contratados como compensados. Y en cuestión de docentes, tengo el dato que son más de quinientos compañeros docentes que trabajan como eventual o compensado. Algunos por jornada, otros por una semana a mes. ¿Pero afecta a una población de estudiantes bastante amplia? ¿Tienes el cálculo? Lo que afecta, que atienden a... Bueno, que atienden, lo que deben de atenderlo como debe ser. Sí, exactamente. Pues imagínate mil setecientos trabajadores de educación donde a la mejor los intendentes de una escuela que tienen ochocientos alumnos, los dos intendentes son compensados. Aquí es importante señalar a los padres de familia y pedir el apoyo y el respaldo. Yo creo que al padre de familia, si le explicamos cuál es la problemática, porque siempre nos quieren hacer ver como que somos los revoltosos. No, estamos pidiendo justicia. Yo te mencionaba lo que gana un intendente compensado, tres mil pesos a la quincena. Vivir en los cabos con eso no se vive, se sobrevive. Y se mal sobrevive. Es verdad que queremos que se solucione de fondo para no estar haciendo estas acciones de manera repetitiva. Vamos a estar pendientes de cómo... No es necesario parar por parar. Queremos justicia laboral para los trabajadores de la educación de Baja California. El tiempo se nos termina, pero vamos a estar pendientes de este asunto, cómo se va desarrollando y cómo se va solucionando sobre todo. Espero que nos mantengas informados. Gracias por lo pronto. Él es el secretario del Sindicato de Trabajadores de Educación, el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación en Baja California Sur, Edmund Castillo. Gracias, Edmund. Maestro. Muchas gracias. Quedas un llamado a todo el magisterio a sumarlos todos este 25 de octubre al paro de labores estatal en las actividades que cada región decida y organice. Gracias. Ahí está. Ahí está. Asuntos de educación, asuntos de transporte, asuntos de infraestructura, no se le acaba. El crecimiento, Armando. Después de... Tenemos un corte. Vamos a hablar con Irene. A ver si ahora sí lo iban con Irene Román.